Buenos días, mundo. Palabras, 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 solo palabras, entre vacíos silencios, silencios, solo silencios, entre notas disolutas, palabras, solo palabras, que flotan, pero que asustan. Latidos, solo latidos, pero que si están unidos hacen canción de un sonido. Latidos, solo latidos, pero de ser repetidos, nacen en la magia un ser vivo. Palabras y latidos al mismo son divididos, volando como palomas dan al aliento sentido. Sentimientos que vividos nacen, viven y se añoran. Compañero que laboras con la mente y con las manos, unidos mano con mano el objetivo se logra, y así hermanas con hermanos caminan, siempre caminan. Palabras, solo palabras, que llegan hasta los tuétanos, entre emociones inmersas, sabores, que aun siendo huérfanos, otro amor buscan sin miedo, caminando entre las trampas. Y entre emociones, palabras, amores y desventuras, deambulan las criaturas y a flor de piel sus intrigas, y en un alarde de magia, caminan, siempre caminan. Palabras, solo palabras, pero que hasta el fondo llegan, adentrándose en los nervios donde vive la esperanza. Palabras, solo palabras, que igual que sanan, derriban. Palabras, description,isedecolores.com